El cumpleaños es solo una vez al año. ¡Ups! Es el cumpleaños de oso. ¡Se me olvidó! ¿Y el regalo? ¿Dónde consigo un regalo? ¡Oso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi cumpleaños va a ser bien pronto! ¡No lo olvides! ¿No te olvidas los regalos? Si te olvidas, no hay problema. ¡Te recuerdo! ¡Faltan 180 días! ¡Oso! ¿Te vas a despertar para mi cumpleaños? ¡Ah! ¡Despertaste! ¡Rick! ¡No olvidaste mi cumpleaños! ¡Aquí está la lista de regalos! ¡Son todos los que me quiere estar! ¡Acuérdate! ¡Y no te olvides! ¡Faltan 100 días! ¡A la espera que llegas! ¡El día del cumpleaños! ¡Ya no puedo esperar! ¡Ando siempre suspirando! ¡Y bajito tarareando! ¡Faltan 100 días! ¡Faliz cumpleaños! ¡Faliz cumpleaños! ¡Faliz cumpleaños! Hace un montón, no llegar a los encontrar, ruego a todos a cantar. ¿No se ha olvidado? Sí, se acuerdan, ¿verdad? Mañana. Mañana es el día. Es mi cumpleaños. Es hora de festejar. Me van a dar regalos. ¿Dónde están? ¿Cómo olvidaron mi cumpleaños? Ah, quizás me están esperando en la casa de oso. Aquí estoy. En verdad, ¿se les ha olvidado? ¡Hey, chicos! ¿Olvidaron acordarse? ¿Cómo olvidaron un día tan importante? Es imposible. Aquí no hay nadie que se acuerde. ¡Es mi... peor cumpleaños! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños a mí. Tener miles de amigos, esto sí sería genial, pues así mil cumpleaños uno puede celebrar. Un pastel para cantar. Un pastel para cantar, todos juntos a cantar. Sí, se acordaron. Para mí, para ti. Feliz cumpleaños, que los cumplan feliz. Otra vez. Cumpleaños feliz, para mí, para ti. Feliz cumpleaños, que los cumplan feliz. Feliz cumpleaños, que los cumplan feliz. Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? Comencemos una investigación. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, videos animados escogeré, presione el micrófono, Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú.